Roxana Galdámez ha roto con los estereotipos de roles de las mujeres en el trabajo y se ha convertido en la única mujer calificada para manejar maquinaria pesada en la empresa Holcim. Por el momento yo estoy manejando maquinaria de equipo pesado, que es una pala martillo excavadora. Ser la única mujer en esta área, créame que se siente bastante increíble. Tengo siete meses de estar en esta área de operaciones, siete meses de estar fragmentando piedras, estar buscando otras experiencias aquí dentro de lo que es en mi área. Desde que inició su vida laboral, Roxana se ha caracterizado por desempeñar trabajos que habitualmente son asignados a hombres, demostrando determinación, fuerza y amor a la labor que desempeña. Anteriormente trabajaba como fuleadora de camiones pesados. Cuando ya entré aquí a la empresa, me brindaron la oportunidad de ir directamente hacia la maquinaria pesada. Ahí me dieron todo lo necesario, la inducción. Los primeros días cuando yo entré, recuerdo que todos me volvían a ver como, ¿qué hace una mujer en nuestra área? Yo recuerdo bien las miradas que me hacían. Lo bueno es que yo siempre encontré apoyo de mis jefes, de mis líderes. Siendo apenas una niña de siete años, descubrió su amor por el mundo de las máquinas y fue esa misma pasión que la motivó a soñar y demostrar que para ella no existen límites. Creo que desde ahí han nacido las ganas de querer aprender a manejarlas. Y pues gracias a Dios aquí estoy, operando una, así que soy operadora de maquinaria pesada. Así que ahí vamos, queriendo matar los estigmas. En el Día Internacional de las Mujeres, Roxana envía un mensaje de solidaridad, invitando a romper con los estereotipos en el trabajo y la sociedad. Me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa y me siento feliz porque les estoy demostrando que una mujer puede hacerlo. Entonces, lo único que les puedo decir a las mujeres es que aprovechen el tiempo y que cumplan sus sueños, que no se dejen vencer por media cosita que uno cometa, algún error o algo. Uno tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir para demostrar que nosotras también podemos. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.